Me voy a quedar contigo Al fin ya se me hizo tarde Y tú te quedas conmigo No tienes por qué marcharse Ahora que ando contento Porque ando como quería Hay que gozar de la vida Mañana será otro día Súbale todo a la música Súbale todo a la música Porque tal vez sea la última vez Que con vida me vuelvas a ver Me voy a quedar contigo Hasta una hora de que cierres Y tú te quedas conmigo A ver donde más nos llegues Yo soy un poco ladino Pero me gustan tus modos Hay que gozar de la vida Al fin que el mundo es de todos Súbale todo a la música Súbale todo a la música Porque tal vez sea la última vez Que con vida me vuelvas a ver Música 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 Música